¿Es Doom Dark Ages medieval? Esta es una gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia que va a tener este juego en comparación a Doom 2016 y Doom Eternal? Bueno, de hecho, tenemos entrevistas en las cuales ha hablado nuestro queridísimo Hugo Martin, y ahí dice que va a ser un Doom medieval futurista. Así que podemos esperar cosas más medievales como un combate melee. Bueno, de hecho, ya vimos el escudo, vimos que dispara lo que parece una ballesta, pero en verdad no es una ballesta, sino que dispara clavos con una especie de martillo. Vemos armas de por sí que son mucho más medievales, mucho más estilo medieval, con la excepción de la Super Shotgun, que es el arma que trajo el Doom Marine cuando llegó con los Sentinelas de la noche, que voy a estar hablando del lore para recordarles el lore. Si quieren, si quieren recordar el lore de lo que es Doom, consideren suscribirse a ese canal si están viendo esto por primera vez, porque he hablado del lore, tengo videos enteros explicando toda la historia del Doom Slayer de la A a la Z, y voy a seguir este tema de cerca. Pero volviendo al tema, va a ser más medieval. Como ven, el mundo es más abierto para empezar. No sé cuánto más abierto. No dijeron que va a ser un mundo abierto, pero los escenarios se ven como más amplios, como si hubiera más opciones. Por supuesto, esto puede ser una especie de ilusión, digamos, que en verdad termina siendo un juego lineal, pero da la impresión de que las arenas al menos son más amplias. Y además de este escudo, que puede proteger y también puede dañar y lo puede arrojar a lo Capitan América, va a tener un, lo que se llama, bueno, un martillo de guerra, un Warhammer. Es básicamente la bola con pinchos con cadena y la va a rebolear para pegarle a los enemigos y destrozarlos. Y por supuesto, todas estas armas van a estar involucradas en las famosas Glory Kill de Doom. Ahora, como sabemos, Doom tiene un sistema que es una danza. Para recuperar munición tenemos que tomar determinadas acciones y después utilizamos las armas que utilizan algunas de las mismas municiones, otras municiones diferentes. Pero nos obliga a utilizar muchas armas al mismo tiempo. Y como podemos ver en el fondo, no tenemos ni el lanzagranadas ni el lanzallamas que teníamos en Doom Eternal. Estas cosas seguramente van a ser reemplazadas por otras más, porque no van a poner menos, sino que van a hacer que la danza siga siendo igual de compleja. Y Hugo Martín ha dicho, de hecho, que no vamos a tener toda la munición todo el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que depender de algunas otras cosas y estas otras cosas puede ser el combate cuerpo a cuerpo. De hecho, usábamos la motosierra en combate cuerpo a cuerpo para ganar munición en lo que es Doom Eternal. Por lo tanto, podríamos tener alguna mecánica similar. Lo interesante que estoy viendo de fondo es que no vemos ningún drop de munición. En general, Doom Eternal fue mucho más arcade que Doom 2016. Doom 2016 tenía una ambientación muchísimo más oscura y prácticamente no había lucecitas por todos lados en el suelo. En cambio, en Doom Eternal sí, aparecía munición que saltaba con colores para todos lados y había elementos flotantes lumínicos. En Doom Dark Ages no se ve ninguno de estos elementos. ¿Quiere decir que no los hay? Tal vez en verdad están, pero no los muestran en lo que es el tráiler. Y personalmente preferiría que no estén, no de esa manera como estaban en Doom Eternal, con lucecitas de colores porque creo que les saca parte del dramatismo al ambiente. Y este Doom Dark Ages da la impresión de tener una ambientación mucho más Green Dark, tal vez más similar a lo que era Doom 2016. Pero, por supuesto, me encanta la idea de que sea más melee, más combate cuerpo a cuerpo, más cercano este juego. De hecho, las armas que vemos son armas que están diseñadas para disparar de cerca o para atacar de cerca. Y no necesariamente quiere decir que va a tener un grupo de armas cuerpo a cuerpo, pero con el escudo golpeando más con la bola con pinchos. Y si a eso le sumamos que la Super Shotgun se utiliza muy de cerca y las armas que vemos son armas que tienden a ser más destructivas de cerca, tal vez este juego tenga una orientación que nos lleve mucho más cerca de los enemigos. De hecho, también tenemos un dash hacia adelante, así que tal vez tengamos que acercarnos mucho, mucho, a diferencia de lo que es Doom Eternal, donde podíamos snipear a un enemigo de lejos, a pesar de que el combate, en la mayoría de los casos, se daba de cerca. Todavía tenemos que ver más, pero al parecer toda la dinámica y las mecánicas de los juegos medievales están intentando introducirse y filtrarse en este nuevo Doom y no puedo esperar a saber más cómo van a ser las mecánicas. Si quieren saber más sobre Doom Dark Ages, manténganse cerca del canal porque voy a estar tocando cada uno de los temas, cada una de las míseras y simples cosas que toquen los trailers, que hayan comentarios, que se digan en Twitter, lo que sea, voy a estar hablando de este juego por mucho tiempo. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.